Bienvenidos otra vez a mi canal, amigas y amigos de los coches, me llamo Juan En esta ocasión, como veis en el título de la miniatura, os voy a enseñar mi hierro que voy a empezar a restaurarlo, se trata de un Mercedes W124 de las carrocerías, se podría decir para que la gente lo sepa, un clase E es un 300, un gasolina pues nada, aquí os dejo otro coche para ver si lo podéis adivinar para el siguiente vídeo y espero que os guste Chao 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 Lost Chao 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y lo que no sepa lo llevaré al taller. Tengo un par de amigos que son mecánicos y lo llevaré que ellos lo hagan porque tampoco quiero liarla, ¿no? Pero lo que yo pueda hacer o intento hacer lo haré yo, ¿vale? Pues nada, ahora eso. Si os gusta la idea de compartir el video, dadle like, suscribiros al canal que ayuda bastante a los canales pequeños. Vamos a sacar la carretera de esta maravilla. ¿Cuánto calculo yo? Bueno, sinceramente según la pasta, según el dinero, ¿no? Porque lo quisiera sacar cuando lo saque impoluto de todo y lo último sería pintarlo. Lo saco ya pintadito y nada. Pues eso. Disfrutemos de los hierros y un saludo y hasta el siguiente video. Me despido. Pues nada, nos despedimos del video. Si os gusta compartirlo, dadle me gusta y hay dos comentarios del video anterior que básicamente han adivinado este coche que puse en el video anterior, ¿vale? El primero que lo adivinó es Juanes, creo decirlo bien, que es un Impala. Pues sí, es un Impala. Ahora lo enseñaré más de cerca. Y el otro amigo que lo adivinó, entre comillas, sí que lo adivinó, pero entre comillas, con más resoluciones, PanzerTiger08, que son los dos que habéis respondido. Y tú dijiste si era un Impala, un Charo o un Chayeger. Pues felicidades a Juanes y a PanzerTiger porque es un Impala. Y básicamente lo que pone aquí es un Impala del año 64. Para que veáis lo voy a enseñar de cerca. Es un Impala. A ver si aquí se consigue ver. No se consigue leer. Ahí se consigue leer, ¿a que sí? Pues sí, ahí como veis es un Impala del año 64. Pues nada, a ver si adivináis este siguiente coche. Como pista diré que se fabrica en España. ¡Gracias!